hola a todos y bienvenidos un día más al canal de pronoia psicología yo soy beatriz mi web es pronoia psicología puntocom y me podéis encontrar también en instagram y en facebook hoy vamos a leer juntos un cuento que probablemente sea para niños de infantil pero antes de que me cierres pensando que no tengo nada que contarte déjame que te explique por qué bueno lo primero es entender la función de los cuentos en sí los cuentos proponen en realidad modelos de comportamiento por eso se lo solemos leer a los niños porque se supone que de adultos ya hemos incorporado estos modelos se supone pero sobre todo es que no tan de sentido y de validez a la vida es decir normalizan tanto comportamientos como sentimientos como emociones como situaciones los cuentos tienen una diferencia fundamental con los mitos y es que los mitos normalmente están protagonizados por un héroe mientras que los cuentos están dirigidos a personas normales a simples mortales como tú y como yo y además apelan a debilidades y ansiedades típicamente humanas eric from decía que los cuentos estaban compuestos de símbolos que apelaban al inconsciente del mismo modo que lo hacen los sueños símbolos son una forma que tenemos de proyectar nuestro mundo interno fuera lo fantaseamos pues mediante animales mitológicos o mediante personajes o mediante escenas de ficción vale voy a ponerlos un ejemplo y así os doy algo en lo que pensar pensad en vuestro cuento favorito de la infancia o si sois un poco más jóvenes como yo también podéis pensar en vuestra película de disney favorita porque al final las películas de disney pues no son más que cuentos animados pues si analicéis los personajes o los escenarios teniendo en cuenta con cuál os identificabais más o cuál la día de hoy recordáis mejor os daréis cuenta de que en absoluto es aleatorio que hayáis elegido un cuento concreto porque estos personajes suelen ser una representación de nuestros miedos y deseos de aquella época bueno de hecho puede que todavía lo sea para que te cuento todo esto pues para que veas que como compartimos este imaginario común todos vamos a poder entender el cuento aunque no sea literal porque entendemos su simbología en fin vamos al meollo ya vamos a leer el cuento el cuento se llama no existe tal cosa como un dragón es de jack kent pero yo creo que realmente esto es una mala traducción así que yo lo he traducido como los dragones no existen que creo que tiene bastante más sentido y así es como lo voy a leer billy pixby se sorprendió cuando se despertó una mañana y se encontró un dragón en su habitación era un pequeño dragón del tamaño de un gatito el dragón movió la cola alegremente cuando billy le acarició la cabeza agradable dragón billy bajó las escaleras corriendo para contárselo a su mamá adivina que hay un dragón en mi habitación los dragones no existen dijo la madre de billy y ella le dijo que como lo decía en serio la traducción es que es penosa de yo lo siento pero es el que encontrado esta es la primera viñeta que considero importante los niños además tienen muchísima facilidad para detectar los dragones muchísimo más de la que lo tienen los adultos esta viñeta en la que estamos viendo como la madre de billy ni siquiera lo mira cuando él le va a contar algo tan importante como que ha visto un dragón es muy significativa o sea realmente ya sigue como haciendo sus cosas es una manera de decir esto no es importante haz como si nada así billy se fue a su habitación y comenzó a vestirse el dragón se acercó a billy y movió la cola pero billy no le hacía caso si no hay tal cosa así los dragones no existen es una tontería acariciaron en la cabeza bueno aquí vemos como billy aprendió súper rápido cómo hay que tratar a los dragones hace lo mismo que hace su madre la manera en la que tratamos a nuestros dragones hoy en la es la manera en la que otros los han tratado en el pasado si os fijáis esto es muy habitual es muy habitual hacer como si nada hubiera pasado de hecho recibimos un montón de mensajes que van orientados a esto a seguir adelante como si fuéramos estos caballos que tienen las orejeras estás al lado que no pueden ver nada más que lo que tienen delante no y entonces tienen que seguir avanzando y avanzando ignorando todo lo que hay alrededor y aquí antes de seguir me gustaría introducir un concepto que es el de responsabilidad y que es muy importante en terapia porque es muy diferente al de la culpa nosotros no tenemos la culpa de ignorar a nuestros dragones probablemente es lo que hicieron nuestros padres y nuestros profesores y ellos tampoco tienen la culpa porque probablemente es lo que hicieron sus padres y sus profesores y así pues ad infinitum pero si no reaprendemos esto seguramente será también lo que hagamos con nuestros hijos y entonces perpetuaremos esto durante un montón de generaciones entonces la responsabilidad no tiene nada que ver con este acto de echar balones fuera no tiene nada que ver con ir a nuestros padres y decirles ahora estoy mal porque tú no me enseñaste bien porque ellos lo hicieron lo mejor que pudieron la responsabilidad tiene que ver con decidir sé que aprendí algo que no era lo mejor que podía aprender y me estoy dando cuenta así que voy a movilizar mi energía para hacer algo diferente hoy vale voy a seguir leyendo billy se lavó la cara y las manos y se fue a desayunar el dragón se fue con él ahora era más grande casi del tamaño de un perro esto también es importante no como el dragón empieza a crecer en cuanto billy empieza a no hacerle caso billy se sentó en la mesa el dragón se sentó encima de la mesa por lo general no se permiten este tipo de cosas pero si no existen los dragones tampoco le podrían regañar es significativo ese no se puede regañar a algo que no existe es decir cuando ignoramos que tenemos un problema no podemos cambiarlo la madre hizo unas tortitas para billy pero el dragón se las comió todas su madre hizo unas pocas más pero el dragón se las comió todas la madre siguió haciendo pancakes hasta que se quedó sin masa billy sólo consiguió uno de ellos pero dijo que de todos modos eso era todo lo que quería esto esto me encanta o sea la resignación de billy en este momento es brutal me parece súper representativa esto si os dais cuenta también es un enfoque bastante habitual es decir la madre de billy ve que el dragón se come todas las tortitas y entonces ella decide hacer más y esto es un enfoque muchísimo más cansado en realidad luchar contra nuestros dragones nos agota porque nos obliga a hacer el doble el triple o el cuádruple de trabajo entonces te despiertas todos los días y tienes que alimentar a tu dragón para que te deje levantarte de la cama tienes que hacer fuerza para que no te moleste durante el día de verdad que evitar algo requiere mucha 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 más energía que verlo billy subió a lavarse los dientes la madre empezó a limpiar la mesa el dragón que era tan grande como la madre en ese momento se puso como en la alfombra del pasillo y se fue a dormir después de un rato cuando billy bajó el dragón había crecido tanto que había llenado la sala billy tuvo que dar la vuelta por el camino de la sala de estar para llegar a donde estaba su madre yo no sabía que un dragón crecía tan rápido no existen los dragones dijo la madre con firmeza la madre estuvo limpiando toda la mañana de arriba abajo con el dragón en su camino subía y bajaba por las ventanas para ir a cada una de las habitaciones lo veis o sea esto es un poco lo mismo no limpiar la casa le llevo toda la mañana porque el dragón estaba por medio esto es lo que he dicho antes o sea los dragones nos están siempre poniendo las que es muchísimo más difíciles nos impiden hacer las cosas de manera eficiente y tenemos que invertir muchísima más energía cuando hay un dragón por medio pero en vez de mirarlos lo que hacemos es como buscar estrategias para seguir evitando los no como hace la madre de billy que te hace falta no salimos por la ventana con tal de no ver al dragón os voy a poner un ejemplo que es muy muy gráfico y que yo creo que va a servir bastante bien para entender esto hay personas por ejemplo que tienen pánico a no tener nada que hacer porque si no tienen nada que hacer pues están en contacto como con sus dragones digamos están en contacto con sentimientos desagradables que pueden ser de soledad que pueden ser de miedo que pueden ser de tristeza entonces qué es lo que hacen pues que están todo el día intentando estar ocupados minutizan su tiempo trabajan horas extra cuando llegan a casa se ponen una serie consumen entretenimiento por un tubo el caso es no estar nunca aburridos al mediodía el dragón llenó la casa su cabeza colgaba por la puerta principal la cola colgaba por fuera de la puerta de atrás y no había una habitación de la casa que no tuviera alguna parte del dragón en ella cuando el dragón despertó de su siesta estaba enfadado pasó un camión de la panadería el olor a pan recién hecho era más intenso de lo que el dragón podía resistir el dragón se levantó de un salto y corrió por la calle detrás del camión de la panadería y se llevó con él la casa como si fuera el caparazón de un caracol esto también es genial porque los dragones tienen sus propios intereses no les preocupa si tú tienes que ir a trabajar o tienes que estudiar para un examen o tienes que salir con tus amigos ellos están demasiado preocupados de sí mismos entre otras entre otras cosas porque tú no te preocupas de ellos y cuando vean un camión de pan saldrán corriendo y entonces arrastrarán te arrastrarán a ti y arrastrarán tu vida el cartero estaba saliendo por el camino por el que repartía el correo para los bixbys cuando la casa se precipitó hacia él persiguió la casa por la calle entre los bloques pero no podía alcanzarla espera espera no desea su correo cuando el señor bixby volvió para el almuerzo lo primero que noté que notó fue que la casa se había ido la casa se ha ido por suerte uno de los vecinos fue capaz de decirle en qué dirección iba el señor bixby entró en su coche y fue buscando su casa observó todas las casas mientras conducía finalmente vio una que le resultó familiar bill y la señora bixby estaban saludando desde la ventana del piso de arriba aquí arriba papá el señor bixby escaló por la cabeza del dragón y pasó a través de la ventana del piso de arriba como ha ocurrido esto preguntó el señor bixby fue el dragón papá no existe tal cosa interrumpió la madre pero hay un dragón insistió billy un dragón muy grande menos mal que aquí billy pues se pone en serio igual si ya es un poco más mayor ya pasa de ponerse serio pero el dragón miró hacia arriba y sonrió mientras billy le daba palmaditas en la cabeza me gusta mucho el dragón de este cuento porque normalmente o sea cuando pensamos en nuestros problemas es algo bastante terrorífico mientras que aquí el dragón es como una mascotilla en realidad ninguno tendría más problemas probablemente en acercarnos a este dragón porque se hizo el dragón tan grande porque se hacen los problemas tan grandes cuando los ignoramos bueno hay bastantes razones una es que se van acumulando vale a lo largo de la vida pero otra también es que hacen mucho ruido porque quieren ser vistos y si yo te doy una palmadita en la espalda y tú no me ves pues igual mañana se me ocurre darte una bofetada igual pasado tomó una medida muchísimo más drástica como un ataque de ansiedad yo siempre digo que es muchísimo más fácil salir de una cuneta que de un pozo siempre que te des cuenta de que te has caído la cuneta y de que un pozo también se puede salir pero bueno el dragón movía felizmente su cola entonces incluso más rápido de lo que había crecido el dragón empezó a hacerse pequeño siguió haciéndose más y más pequeño y de nuevo volvió a tener el tamaño de un gato la madre sostuvo el dragón en su regazo no me importan los dragones de este tamaño porque tuvo que hacerse tan grande no estoy seguro dijo billy pero yo creo que sólo quería hacerse notar no sé es que el de verdad que el simbolismo de este cuento es brutal a mí me encanta o sea me encanta y la respuesta final de billy creo que es que es como el colofón perfecto al cuento me he interesado en buscar un poco más sobre la simbología de los dragones porque creo que no es un símbolo aleatorio yo creo que ya que él eligió un dragón para esta historia y no otra cosa por algo lo primero que quiero contar es que hay bastante encontró bastante diferencia entre cómo son los dragones en oriente y cómo se perciben en occidente yo me voy a centrar en occidente en oriente suelen ser símbolo de otras cosas como de sabiduría o guardan tesoros cosa que también es bastante simbólica si lo pensamos pero en occidente dan bastante miedo por ejemplo si pensamos en la historia de san jorge que tiene bastante tradición en europa es como el más famoso aniquilador de dragones esto es muy simbólico en la forma que tenemos en occidente de atacar nuestros problemas hasta destruirlo nadie piensa por ejemplo en acariciarle la cabeza y el lomo metafóricamente a su ansiedad o en acercarse y preguntarle algo a su miedo hablar en público de hecho una de las cosas que más me gusta de este cuento es que en ningún momento se trata ni de vencer ni de matar ni de dominar al dragón en realidad de lo que se trata es de verlo y también encontrado un dato muy curioso que me ha gustado mucho que lo voy a leer aquí que es que la tribu de nativos americanos seneca creo que se llama cuentan que sus dragones de fuego viven en aguas profundas para no incendiar el mundo tenen en cuenta esto porque es muy importante los dragones si no están bajo control pueden incendiar el mundo y el mundo puede ser el mundo puede ser tu vida puede ser tu familia puede ser tu pareja lo que sea la versión de la historia de san jorge cuando él mata al dragón emerge un rosal de rosas rojas que además es símbolo de amor y de otras cosas eso es lo que he leído por ahí y esto es importante porque después o sea a mí no me gusta ya he dicho lo de matarlo y acabar con ello no pero es importante el simbolismo de que detrás de enfrentar uno de estos dragones puede haber una transformación en algo que sea mucho más creativo y mejor para nuestras vidas también en la religión vencer al dragón es que se asocia simbólicamente como una forma de trascender lo humano como ser seres es sin sombra inmaculados y perfectos y así que en fin que si tú quieres ser un ser de luz pues oye pues igual te tienes que cargar a tus dragones y haya tu suerte con tu empresa pero si tu aspiración es más sencilla pues quizá con verlos y acariciarles la cabeza pues las cosas ya empiezan a ir mejor y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado había muchísima información he intentado compensarla todo lo posible porque sé que se hacen muy largos los vídeos pero es que tengo muchas cosas que contar es os tengo un regalo y es que si os suscribís en la web tenéis una guía de regalo que se llama comprende tu miedo y se llama comprende tu miedo y no se llama vence tu miedo ni domina tu miedo ni supera tu miedo por algo muy importante que es lo que acabo de contar en el vídeo así que si la quieres solo tienes que ir a pronoyas psicología puntocom tienes un botón enorme que pone conseguir guía y en cuanto le des te va a salir para que me pongas el email y el nombre y te la mando al correo vale es una guía bastante chula me ha costado tiempo hacerla pero creo que vas a encontrar cosas útiles en ella así que nada si la quieres está ahí es gratis para ti para siempre y nada poco más por hoy me despido que te suscribas por favor al canal que le des a la campanita por favor para que te avise de cuando saco vídeo que lo compartas que me comentes que me saludes en fin todo lo que quieras abajo en la caja de información no sé qué dejaré esta vez ya lo veré y nada nos vemos en la siguiente adiós adiós